Le abra como Dios te da gloria Alegría ¡Gloria! 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 Hay fuego Hay presencia Hay presencia La presencia del santo de Israel Aquí está la chiquina de Jehová Aquí está la chiquina, ahí está, ahí está la chiquina Ahí está la chiquina, ahí está la chiquina Ahí está la chiquina de Jehová Ahí, ahí quemando, quemando, quemando Quemando todo tu ser Llenándome, llenándome, llenándome Para que sea un joven activo Un joven que no vuelva atrás Un joven que vaya adelante Marchando hacia el cielo Es el santo llenado de experiencia En el fuego, en la ilusión Llenado del trabajo Donde quiera, en la calle En el carro, en la casa En el hogar, en la iglesia Padre En tu nombre, Jesucristo En tu nombre, Señor amado Espíritu de Dios Espíritu de Dios Abre tu boca, abre tu boca Ahí está el fuego, ahí está el fuego Ay, 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 ay Quémalo papá, quémalo Espíritu de Dios Quémalo, quémalo El fuego adorando El fuego換ando 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 A partir de ahora A pelear la batalla A pelear elante A sacar pecados ¡Métete conmigo más! ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Uta agua! Prepara tu puesto grado para ayudar, para ayudar, para ayudar. ¡Ahí avanza! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí avanza! ¡Ahí está! ¡Ahí el fuego que lleva! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Ahí avanza! ¡Eva sué! ¡Anda! ¡Anda! ¡Anda puan ahora! ¡Anda puan ahora! ¡Allá atrás! ¡Allá atrás! ¡Lleva! 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 ¡Lleva!